Bueno, boxeador no costa en contra con Andrés Gutiérrez, el famoso Jaguar, una de las nuevas caras del boxeador mexicano y que va a pelear en la función de Canelo Álvarez el próximo 26 de noviembre en la Plaza de Toros México. ¿Quién es tu rival y cómo te sientes para tu presentación? Mi rival es Frankie Nibarella, es de Venezuela y me siento muy bien preparado para esta gran pelea que vamos a dar. ¿Cómo va tu récord, Jaguar? El récord es 20 peleas, 19 ganadas, 1 empate, con 17 knockouts. O sea, eres un peleador explosivo de pegada, respetable. Claro, sí, tenemos una peleadora. ¿Y qué sabes de tu rival? Pues sé que tiene experiencia, sé que es un buen rival y que viene también a ganar. ¿Hacia dónde estás encaminado? ¿A un título? ¿En qué división? ¿Cómo te sientes boxísticamente maduro? ¿Te falta más aprendizaje? Yo creo que todavía falta mucho aprendizaje, estamos todavía muy jóvenes y pues yo creo que es todo poco a poco, vamos a ir paso por paso. ¿Qué ganas son los que son? Este, y pues esperamos que sea una, que me dé una muy buena experiencia esa pelea. Oye, eres, hay otro Jaguar Aguirre, otro Jaguar que ya fue campeón mundial, seguirá sus pasos, llegarás a campeón mundial. Pues yo creo que todo boxeador sueña por ser campeón del mundo y pues, primeramente, si se nos da la oportunidad, pues excelente, adelante. ¿Cómo te sientes para tu presentación aquí en la Plaza de Toros? Pues, me siento muy bien, hemos hecho una buena preparación en Guadalajara, pues venimos con todo aquí a presentarnos en la Plaza de Toros. Pues, muy amable Jaguar, gracias.